Gracias Sandra, y ahora como lo habíamos prometido, nos vamos a ir nuevamente a nuestra Patagonia Argentina, nos vamos nuevamente a la ciudad de San Carlos de Bariloche, gracias a estas empresas que nos acompañan. Yo vivo en Rosario, y Rosario vive en mí. Si no lo tenemos, no existe. Más de 500 modelos, la esquina del control, Sarmiento y 27 y sucursales. Y la mejor tecnología para proteger a su familia, tu empresa o tu comercio, la encontrás en Gavé. Cámaras de seguridad, alarmas, controles de acceso, asesoramiento profesional gratuito y también amplia financiación. Acercate a 27 de febrero y Sarmiento, comunicate al 485-2525. Directamente nos vamos a conectarnos nuevamente con Monchi. Monchi, contanos, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Flavia? ¿Qué tal todo por ahí? ¿Ya desayunaste? ¿Cafecito? ¿Qué comiste? Contanos. Imaginate a las 7 de la mañana, me dan cero hambre. Y me olvidé el equipo de mate, así que estoy de café. Ah, detalle importante, lo tenemos acá. Detalle importante, que uno a veces, claro, se olvida de esos detalles. Bueno, la estamos pasando muy bien, acá estamos con Antonio, que te queremos presentar a ustedes un trabajo que estuvimos haciendo. El otro día tuvimos un invitado, Abel, un personaje no solo de aquí, sino de Buenos Aires, que trabajó muchos años en Buenos Aires y se radicó a investigar esta historia estos últimos 20 años. Estamos hablando de Abel. Es así, hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, muy bien. No estamos tomando café, pero estamos tomando una bebida gourmet que prepara Monchi. Yo no sabía, mezcla agua con gas y agua cinta, con la proporción justa. Sí, sí, sí. Porque las burbujas se le suben a la cabeza, Antonio, y es muy temprano. Entonces, hay que regular. Bueno, no sé, Mariano está preocupado por el tiempo, así que... No, Mariano, lo que pasa es que trabajó mucho, entonces no quiere que no quede el trabajoso. Claro, que quede el material afuera, claro. Esta pavada de la burbuja y no hablan del todo lo que trabajé ayer. Bueno, estuvieron en una estancia que, bueno, es muy conocida, por lo menos es muy famosa, justamente por personalidades de la historia argentina que podrían haber estado en ese lugar, aquí en la Patagonia Argentina, ¿no? La historia es así. Hay quienes creen que el trabajo de Abel Basti es un trabajo serio, responsable, académico, y quienes creen que simplemente lo que hace Abel es recrear una especie de mito que existe en la zona con la cantidad de gente de posguerra que vino a vivir a estos lugares. Entre esa gente habría, hubo, porque esto fue un hecho noticioso concreto en el caso Pripke, por ejemplo, y en otros casos también, gente de la Alemania nazi que se exilió por estos lugares. Entonces, la pregunta, el mito, la leyenda es, concretamente, en este lugar que se llama Estancia San Ramón, que queda a unos kilómetros de Bariloche, ¿pudo haber vivido en algún momento ni más ni menos que Adolf Hitler? Ese es el inquietante título, ¿no? Creo que después de esto va la nota, sí. Y sí, vamos a escucharlo a Abel Basti, a ver que es periodista, es colega, para ver, producto de su investigación, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Lo escuchamos? Yo estoy como, con muchas ganas de preguntarte, ¿Adolf Hitler vivió en Bariloche? Bueno, eso es el trabajo de mis últimos 20 años, así que durante esos 20 años he recopilado una gran cantidad de testimonios, de testigos y de documentos, y a tu respuesta, sí, efectivamente, Hitler estuvo en Argentina. Y en estos libros vos reconstruís como un mapa, como un recorrido de la Bariloche nazi, digamos. Sí, sí, mis libros lo que han intentado hacer es ir juntando piezas, un gran rompecabezas que parece no acabarse nunca, pero en la medida que uno va agregando las piezas va sabiendo de qué se trata. Entonces esas piezas, como te decía antes, son documentación, documentación de servicios de inteligencia hoy desclasificada, documentación a la que he podido acceder a nivel internacional, testimonios, testigos que he entrevistado y que he firmado para no perder esos testimonios, y una colección de historias que va armando ese cuadro que permite reconstruir la llegada de Hitler en Argentina, junto con otros nazis, y la vida de ellos en nuestro país. Es decir que vos todo lo que publicás acá está documentado, por ejemplo, uno de los documentos que vos decís que tenés es con referencia a qué, a qué agencia, a qué, no sé, a qué, a qué. Claro, por ejemplo, nosotros decimos, los nazis llegaron en submarino a la Argentina, esto no, digamos, para el mundo del norte, digamos, para un europeo, para un norteamericano, no es creíble. Bueno, entonces, por ejemplo, los libros muestran todos los documentos de la Armada Argentina, cifrados, mensajes, etcétera, referidos a la llegada de muchos submarinos en julio y agosto de 1945 a costas argentinas, cuando la guerra en realidad había terminado en mayo del 45, o sea, varios meses después estaban llegando submarinos y había desembarcos. ¿De quiénes y qué traían? Bueno, eso es lo que tratamos de contestar. ¿Y descubriste cuándo él o gente llegada a él descubre en este lugar? ¿Desde cuándo, digamos, se sabía? ¿Desde cuándo estaba esa conexión, ese pasaje? Sí, la conexión con Bariloche no es de la Primera Guerra Mundial, es mucho antes, ya a principios de siglo, el kaiser alemán tenía planes de crear colonias de ultramar en todo el mundo para abastecer de materia prima y eventualmente dar cobijo a alemanes. Entonces, en ese contexto, Bariloche es creado, es fundado, entre comillas, por los alemanes que llegan desde Chile, desde el sur de Chile, y que se establecen aquí, tanto empresas como determinados emprendimientos que forman parte de este plan estratégico de crear colonias de ultramar. A partir de ahí, una relación muy fluida con Berlín, ya en la Primera Guerra Mundial, en 1916, van a llegar personajes acá, militares alemanes. Perdón, ¿dijiste qué año? 1916. 1916. Te aclaro que desde 1910, cerca de Bariloche, se va a constituir una estancia como propiedad alemana, que es la estancia San Ramón, que perteneció a un principado alemán, el principado Jean Burlip, que era la familia de Bernardo de Holanda. ¿Hay documentación de esto? Sí, sí, el Catastro. Simplemente el Catastro acusa como propiedad al principado alemán. Es el primer campo alambrado de la Patagonia, son más de 100.000 hectáreas con costa del lago, ubicada estratégicamente porque todo lo que eran las rutas de acceso, el aeropuerto, la estación de tren, está dentro de la estancia. Ese lugar va a ser visitado en 1916 por oficiales alemanes. Uno de ellos, por ejemplo, Canaris, que era un joven oficial, va a ser en la Segunda Guerra el jefe de contraespionaje de Hitler. O sea que desde esa época los alemanes tenían un conocimiento muy acabado de lo que era Argentina y en particular Patagonia. Nos reencontramos mañana allí desde la ciudad de Bariloche. Estamos trabajando allí gracias a estas empresas. Yo vivo en Rosario, y Rosario vive en mí. Si no lo tenemos, no existe. Si no anda más. Más de 500 modelos. La esquina del control. Sarmiento y 27 y sucursales. En la esquina del control. Y la mejor tecnología para proteger a tu familia, tu empresa o tu comercio la encontrás en Gavé. Cámaras de seguridad, alarmas, controles de acceso, asesoramiento profesional gratuito y amplia financiación. Acércate a 27 de Febrero y Sarmiento o comunicate al 485-2525. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!